Pues es posible de sí, es posible de sí, no hay que abusar de ella, pero efectivamente hay que hacerles ver a los ex-terroristas que dicen que han dejado de serlo, abrirles cauces para que eso sea posible. Sin embargo, el señor Mayor Oreja considera que el gobierno socialista está manteniendo una especie de segunda negociación con la banda terrorista. ¿Considera usted que…? No, yo no voy a comentar esas declaraciones, el tema es confuso, pero evidentemente hoy el País Vasco va mucho mejor que fue nunca en esa materia. Es momento quizá también de hablar poco sobre este tema. Pues ustedes saben lo que quieren, pero yo sé lo que tengo que hablar, llamo Iri Barne, que es un hombre vasco, considero que hay que evitarlo como sea. Y en este momento yo creo que hay elementos suficientes para ello, porque ha habido un pacto entre los socialistas y nosotros, que va muy bien. Yo tengo por Cuba una debilidad especial, porque mis padres se conocieron allí, yo paso una parte de mi niñez en Cuba, que es un país maravilloso. Pues maravilloso. Pero no muy organizado políticamente. Y no tengo más que decir. Yo Cuba la quiero mucho, deseo que de una vez se organice, que de una vez entre en un camino de seriedad. Que impida que caiga en las manos de Fidel Castro, como pasó. Fidel Castro no estaba en Cuba, fue allí a ocupar Cuba, dándose cuenta de la debilidad del sistema. Cuba tiene el deber y el derecho de hacer un sistema político propio. ¿Tiene posibilidades a medio plazo de que esto ocurra? Ojalá. Yo no soy profeta. Digo lo que yo desearía que ocurriese. Y para que se produzca esa organización de la que usted habla, allí en Cuba, ¿considera que el gobierno español, pues especial vinculación con la isla? Podría hacer algo. Podría hacer algo, sí. De hecho, el señor Moratinos está ocupando bastante en ese asunto. ¿Cómo valora usted la gestión del señor Moratinos en este asunto? De momento, positivamente. Todas las obras son malas. Y en este momento, especialmente graves, por la situación económica del país, es la que es. Y jugar con eso es lamentable. O sea, ¿usted cree que igual no debería hacerse la...? No debería hacerse la... Esperemos que todavía se pueda arreglar. ¿Cómo se podría... Bueno, los que de aquí convocan pueden pensar que no es el momento. Y no lo es. Desgraciadamente, la sentencia ha eludido los problemas fundamentales. Pero nuestro partido, aunque no le han dado plenamente la razón en las sentencias, ha demostrado que es capaz de luchar por España y por su institución. No ha resuelto ningún problema. Por eso ahora el señor Zapatero ha aparecido dando zapatazos en el asunto. El orden constitucional no ha sido respetado. ¿Me podría decir exactamente, por ejemplo, el tema de que hablen de Cataluña como nación en el preámbulo? Esa parte, así, ha regolido una fórmula hipócrita que es decir que no tiene valor jurídico. Si no tiene valor jurídico, ¿por qué se pone la palabreja? Pero en todo caso, yo me refiero al conjunto de la operación. Bueno, se ha buscado dar la razón a la nacionalismo catalán, que en este punto y en otros no tiene razón ninguna de ser. Es negativa, plenamente negativa. Como es plenamente negativa, la gritó al respecto del señor presidente del gobierno. Tengo un gran recuerdo de una larga amistad con él y tuve por él siempre la mayor estima y simpatía. Formó parte como director general de mi equipo en el Ministerio de Gobernación, cuando se formó el primer gobierno de la monarquía. Después estuvimos juntos en la ponencia constitucional, donde su actitud fue de gran trabajo y de gran sentido común. Sufrió un atentado, del cual salió con gran dignidad y milagrosamente ileso. Y a decir verdad, desde que contrajo esta enfermedad última que se lo ha llevado, de entre nosotros, impresionaba verle que no faltaba ningún acto recientemente. Estuvimos juntos, él ya usaba una silla de ruedas en los últimos actos de conmemoración de la transición. De modo que no tengo más que palabras de elogio para él, de simpatía para todos los suyos, a los que envió el más cordial de los pésames. ¿Cómo lo describiría como político? Yo ya he terminado. ¿Le parece a usted que no lo haya descrito ya como político?